conozcamos al famoso Morgan Freeman. Profesión, actor. Biografía, Morgan Porterfield Freeman, J.R. Memis, TNC, 1 de junio de 1937. Es un actor y director estadounidense. Freeman ha recibido nominaciones al premio Oscar por sus actuaciones en Street Smart, Drivin' Miss Daisy, The Showsang Redemption e Invictus, y ganó el premio en 2005 por Million Dollars. Star Baby también ha ganado los premios Globo de Oro y Saga de Más. Ha trabajado en otros éxitos de taquilla como Brubaker, Unforheaven, Glory, Seven, The Pimpact, The Sumo Fall Fairs, Brucial Micti, The Bucket List, Wanted, Batman Begins, The Dark Knight y The Dark Knight Rises. A menudo sus personajes se destacan por su carácter reservado y su autoritaria voz. Para más información puedes acceder a la página web que dejo en la descripción del vídeo. Gracias. 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 Gracias.